Elies Isilu Arzenegui ha dado la bienvenida esta semana a los alumnos irlandeses que pasarán unos días en nuestra localidad para vivir un intercambio con los estudiantes marcheneros y enriquecerse de nuestra cultura e idioma. Hasta el próximo sábado, estos alumnos de cuarto de secundaria participarán en un amplio programa de actividades preparado por parte del profesorado y será en abril cuando los estudiantes españoles devuelvan la visita. Hoy ha sido el inicio de este encuentro donde todos se han conocido y han participado en diferentes actividades organizadas en el propio instituto. Este intercambio se produce gracias a un proyecto Erasmus que tuvimos el año pasado, todavía perdura en el tiempo en este curso, pero el intercambio que estamos realizando actualmente con Irlanda ya no se enmarca en nuestro proyecto Erasmus, pero quizás se enmarque en el proyecto Erasmus de Irlanda, del Goatstown Educate Together, que es el instituto de Dublín. Y es un intercambio que ya hacemos de manera bilateral por las buenas relaciones que hemos tenido el curso pasado. Vimos que había sido muy enriquecedor para nuestros alumnos, había sido una experiencia maravillosa y queríamos volver a repetirla y por eso este año estamos otra vez trabajando juntos los dos institutos. ¿De qué nivel son los alumnos y cuántos en total han venido ellos de Irlanda? El nivel es de cuarto de secundaria y han venido 22 alumnos, participan 23 nuestros y 22 de ellos. ¿Y vosotros también habéis estado allí ya o se prevé que ahora vayáis y devolváis la visita? La idea es que devolvamos la visita en abril, 23 alumnos y dos profesores irán en abril para Dublín, a pasar una semana. Muy bien, bueno, pues contentos con estar en Marchena. ¿Tú ya habías venido en otra ocasión? Sí, hemos venido. El año pasado también estuvimos aquí una semana con 17 alumnos el año pasado y hemos vuelto esta vez con 22 y estamos encantados que Marchena es un sitio muy bonito, encantadora y la gente nos han dado una bienvenida muy fuerte y estamos muy contentos y los alumnos también. ¿Qué es lo principal que los alumnos se llevan una vez que termina un intercambio de estas características, aparte de mejorar el idioma? Pues es un desarrollo personal, creo que es una oportunidad y una experiencia que la mayoría de ellos no han pasado antes y, bueno, vuelven a casa con muchas experiencias distintas y están todos muy orgullosos de sí mismos. Ellos se quedan con familias españolas, con familias del instituto y luego cuando vuelvan los españoles en abril, pues se quedan con familias irlandesas en Dublín. Y el programa de actividades, Raquel, imagino que variado, ¿no? Sí, el programa de actividades es un programa muy variado, abarca desde, por ejemplo, el día de hoy, es el día en el que los alumnos se conocen mejor a través de unas actividades que ha preparado el profesor de Educación Física, son actividades de rompehielos, se llaman, de deportivas. Tenemos preparado un desayuno que ofrecemos a estos alumnos participantes, luego haremos una visita cultural y turística por Marchena para que conozcan la localidad y a partir de mañana ya empieza un programa de actividades culturales, deportivos, también tenemos cine, por ejemplo, el viernes. Pensamos llevarlos a ver, a conocer el Torcal de Antequera, otro día a Ronda, otro día a Sevilla, creo que se van a llevar una buena impresión de la región y muchos de ellos creo que todavía no han visitado España, con lo cual va a ser muy gratificante.